social. Es decir, es decir, que las limitaciones de entender que la persona con discapacidad no puede ejercer la autonomía de voluntad, de que no puede decidir por ella misma, de que no puede construir su proyecto de vida, es una construcción social. El que está en el imaginario de las personas. Y estas deficiencias o limitaciones no deben considerarse un motivo legítimo para restringir los derechos humanos. Aquellos derechos que en tratados y en normas fundamentales se nos ha reconocido a todos por igual. Pero a la hora de la realidad, a la hora de la aplicación, a la hora de la materialización de los derechos, vemos que no todos los grupos poblacionales disfrutan o se satisfacen de manera igualitaria de sus derechos. Porque a unos les cuesta más ejercer sus derechos que otros. Entonces, según este modelo, la capacidad es uno de los diversos estratos que puede tener la identidad. Y para nosotros poder trabajar aquello que se dice que no es que la persona con discapacidad deba generar sus canales de acceso para acceder a los servicios para acceder a los servicios de la administración pública o de la administración de justicia, o de la sociedad o de la comunidad en su contexto, sino es la sociedad, es el sistema que se tiene que adecuar y generar canales de accesibilidad para que justamente la persona con discapacidad pueda acceder en condiciones de igualdad. A eso la convención le denomina igualdad inclusiva. ¿Qué quiere decir? Que el modelo de igualdad que se desarrolla a lo largo de toda la convención va a tener un enfoque de igualdad sustantiva, que aborda la discriminación indirecta y estructural, y tiene en cuenta esas relaciones de poder. Porque en las relaciones de poder justamente hay situaciones situaciones de desigualdad que requieren esa regulación, que requieren que hayan ajustes tanto razonables y de procedimientos que hagan que esas situaciones diferenciadas, que esas situaciones de desigualdad puedan tener pues brechas más cortas. Entonces en la convención nosotros para poder lograr la igualdad sustantiva vamos a enfocar y trabajar la dimensión redistributiva justa, es decir, afrontar las desventajas socioeconómicas que pudieran existir hacia esta población, una dimensión de reconocimiento, es decir, reconocer la dignidad de los seres humanos y su interseccionalidad. reconocer la dignidad en todos los seres humanos. Y específicamente personas con discapacidad que tienen el mismo derecho a la misma condición de dignidad. Y la dimensión participativa que es justamente reafirmar ese carácter social de las personas como miembros de un grupo, como miembros de la sociedad, poder identificarlos, poderlos hacer que participen ellos de sus propios derechos, de su propia estructura. Y la dimensión de los ajustes que les decía que es justamente esas medidas y esas políticas de poder adaptar el sistema, adaptar los canales de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan acceder, puedan adaptarse, puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. El acceso a la justicia como derecho fundamental de una sociedad democrática intenta justamente que el Estado no solamente deba reconocer los derechos que le son garantizados a todos los ciudadanos, incluido a las personas con discapacidad, sino que debe generar mecanismos que garanticen que esos derechos que se le han reconocido van a ser materializados, van a ser efectivizados en la persona, en condiciones de igualdad. Porque ¿de qué sirve que la constitución política, la norma fundamental, reconozca derechos fundamentales en nuestra constitución, en un catálogo contenido en el artículo 2 y subsecuentes? Si nosotros, al final del día, si el ciudadano no va a poder ver efectivizado su derecho, que se le ha sido reconocido. Entonces sería eminentemente nominativo. Pero lo que se requiere es justamente que el ciudadano sienta garantizado ese derecho y que el Estado genere, adopte medidas políticas para garantizar ese ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Y uno de ellos, el acceso a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales. El acceso a la justicia como parte del sistema de protección de las personas con discapacidad va a reconocer justamente que ese derecho es pilar para la protección de los derechos humanos de las personas. El acceso a la justicia intenta justamente dar accesibilidad a las personas con discapacidad para regular esas situaciones diferenciadas que existen de las personas de poder acceder al sistema de justicia. Nosotros aquí queremos señalar un tema de la adopción o la adecuación que existen tanto en los procesos como en los servicios que lo podemos contextualizar como ajustes razonables y ajustes de procedimiento. Los ajustes razonables no es lo mismo que los ajustes de procedimiento y lo vamos a ver. Los ajustes razonables son justamente aquellas adaptaciones, modificaciones necesarias, adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida a la institución y que se requieran en un caso concreto para garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar o ejercer sus derechos en condiciones de igualdad a las demás. Todos sus derechos humanos y sus derechos fundamentales. Los ajustes razonables van a ser aquellas modificaciones, adaptaciones necesarias, adecuadas, proporcionadas, que no impliquen una desproporcion a la institución, es decir, de cambiar todo su sistema, no, sino que se adapten. Por ejemplo, las rampas de acceso. Las rampas de acceso, ¿no? Es posible justamente adecuar accesos o rampas de acceso para personas con limitaciones físicas. Y ellas no van a demandar una situación desproporcionada, ¿no? Hacia la institución. Entonces, es una conducta positiva que todas las instituciones del ámbito de la administración del Estado tienen que realizar. Entonces, tienen que hacer esa transformación de adaptación del entorno de acuerdo a las necesidades de la persona con discapacidad. Verificar si es que es necesario implementar el sistema Braille, si es necesario tener una hoja informativa con lenguaje de señas respecto al servicio que se brinda. Es decir, son obligaciones generales de protección, donde se va, tiene que garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y esa adecuación, esa adaptación, obviamente, debe ser una adición, elemento, no una carga desproporcionada para la institución que sacrifique, por ejemplo, su propia finalidad. Y finalmente, el sistema de administración del Estado, las políticas del Estado, deben facilitar la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad. En igual grado que los miembros de la comunidad. Solo allí diremos, ¿no es cierto?, que se está brindando eso en condiciones de igualdad. Ahora, si esos son los ajustes razonables, ¿qué son los ajustes de procedimiento? Nosotros vamos a encontrar esta nota diferenciada entre ajustes de razonabilidad y ajustes de procedimiento a partir de la observación general 6 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En estos ajustes de procedimiento, la observación 6 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos trae algo muy importante, que es la diferencia entre ajustes razonables y ajustes de procedimiento. Y esto nos trae a bien, nos resulta muy saludable, porque muchos de los sistemas, incluido el sistema peruano, se suele confundir los ajustes razonables de los ajustes de procedimiento. Los ajustes de procedimiento no están sujetos, por ejemplo, a ese criterio de proporcionabilidad. Aquí se tiene que adecuar el servicio y específicamente el procedimiento que se tiene establecido, el procedimiento judicial. Cuando hablamos de ajustes de procedimiento, ya no hablamos de toda la esfera de la administración del Estado. Si no nos concentramos solamente a ver el sistema de justicia. Y nos preguntamos, si una persona con discapacidad, por ejemplo, víctima de violencia, tiene las mismas condiciones, las mismas igualdad de armas, las mismas posibilidades de denunciar, las mismas accesibilidades de poder denunciar, de poder ejercer su derecho, de poder solicitar protección a los órganos jurisdiccionales, a diferencia de otra persona que no tiene la limitación. Y de hecho, vamos a encontrar otra situación de desigualdad, otra condición de desigualdad, que genera barreras de desigualdad, donde la persona con discapacidad no está ejerciendo de manera efectiva su derecho. Y si lo ejerce, no lo va a ejercer en la misma condición que lo puede hacer la contraparte, o que lo puede hacer otra persona, en su misma condición, en su misma situación de víctima. Entonces, necesitamos hacer ajustes intraproceso, ajustes dentro del proceso, para poder nosotros modificar y adaptar el proceso, para que esas desigualdades que se ven reflejadas, pues sean un tanto equitativas, sean un tanto proporcionales, buscar situaciones de igualdad, regular las situaciones de desigualdad, tratar de regular esas situaciones diferenciadas. Entonces, los ajustes de procedimiento se van a dar cuando una persona con discapacidad concreta, específica, lo requiera, y constituye, pues, justamente una situación de evitar discriminación por motivos de discapacidad. Y esto va a ir íntimamente ligado con el derecho del acceso a la justicia. Entonces, ¿qué requerimos para implementar, doctora, ajustes de procedimiento dentro del proceso? Y poder, digamos, de alguna manera regular, esa situación diferenciada, esa situación de desigualdad, en la que se encuentra la persona con discapacidad, para que se encuentre en las mismas condiciones, en igualdad de armas, para poder ejercer su derecho. Necesitamos, por ejemplo, la flexibilidad en algún, en el desarrollo de algunos actos procesales. Necesitamos también la adaptación de algunos plazos que pudieran de repente darse, no teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad, la limitación, tanto física, sensorial, que puede tener la persona con discapacidad. y también adaptar algún tipo de normas procesales. Por ejemplo, el desarrollo de una audiencia. El desarrollo de una audiencia se puede dar a través de un servicio de intérprete, lenguaje de señas, que permita traducir, que permita transmitir lo que la persona con discapacidad que maneja este lenguaje de señas nos está queriendo transmitir y que también ella comprenda el contenido de los actos procesales. También se requiere una información jurídica, judicial, en formatos accesibles y medios de comunicación diversos. En estos casos, cuando en un proceso se encuentra inmerso una persona con discapacidad, resulta básico aplicar las 100 reglas de Brasilia y pedir al juez, requerir al juez que el juez sea quien se desplace hasta el lugar donde se encuentra la persona con discapacidad. Si, por ejemplo, se me ocurre, está internada en un centro de salud o en una casa hogar, o si es que por las mismas condiciones, por las mismas condiciones en las que se encuentra la persona con discapacidad, no va a hacerle posible trasladarse hasta el local del juzgado. Entonces, es el juez el que tiene que trasladarse, no la persona con discapacidad. Y es más, se debería dejar constancia en las actas donde participan personas con discapacidad que el juez ha implementado los medios necesarios para que la persona con discapacidad entienda no solo el desarrollo de la diligencia, sino el contenido de la decisión. Es decir, si sale una sentencia, si sale una decisión, convocar a la persona con discapacidad para que el juez pueda informar, para que el juez pueda explicar de la decisión en los términos razonables y hacerse entender o si no buscar un intérprete, buscar los medios para que esa información llegue a la persona con discapacidad. Pero, doctora, no hay una diligencia en el Código Procesal Civil ni en el Código Procesal Final. Se podría dar una lectura de sentencia, pero en su caso solamente para sentencias condenatorias. No, pero este sistema de ajustes de procedimiento te permite adaptar las normas procesales, buscar la forma dentro del proceso para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Incluso, pudieran sus declaraciones no necesariamente ser redactadas, sino tomarse a través de un video, de una video de una videollamada, desde el lugar donde se encuentra la persona con discapacidad, con el apoyo de la asistenta social. Transmitir la información de manera comprensible, accesible. Reconocer las distintas formas de comunicación. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero cuando hay víctimas de violencia y tienen condiciones de vulnerabilidad, como es la discapacidad física o la discapacidad mental, muchos de los casos tenemos personas con esquizofrenia, con diagnósticos de repente de Alzheimer, en los que justamente la condición de discapacidad que van a tener este tipo de personas va a hacer que sean víctimas de violencia con mayor intensidad por parte de sus familiares. Y eso el juez lo percibe en la audiencia. Sí lo percibimos, porque en la audiencia cuando uno intenta comunicarse con la persona con discapacidad, uno le pregunta su nombre, a qué actividad se dedica, preguntas tan sencillas como esas, la persona con discapacidad mira a su cuidador, a su apoyo, a su asistente, a su familiar, por ponerlo en términos más sencillos, para ver si este le da autorización de poder responder o no. Ahí hay una qué, una relación de dependencia que se está dando por la mirada, en un lenguaje no verbal, nosotros nos podemos dar cuenta que hay una relación jerarquizada en el que el agresor ya ha construido un medio de comunicación con la gente. Inclusive, así quisiera la persona con discapacidad responder a mis preguntas antes de que ella intente respirar y responderlas, ya la persona que está a su costado me habrá dicho el nombre de la persona a la edad y la actividad. No, él no se dedica a ninguna actividad porque él tiene discapacidad. Disculpe, señora, ¿quién es usted? Soy la mamá de él. Pero la pregunta no se la ha hecho a usted, se lo he hecho a la persona que está al lado suyo. no es que yo le respondo porque él tiene discapacidad, deje que yo me dé cuenta, deje que él responda de acuerdo a sus limitaciones, deje que él vea si entiende o no, de repente me puede hacer una seña con el dedo, decir sí, decir no. Pero eso es lo que queremos verificar. Pero las personas con discapacidad son limitadas en sus derechos no sólo por el sistema de justicia, no sólo por los operadores que forman parte de este sistema de justicia. Esa limitación, esa discriminación viene de sus propios cuidadores, de su propia familia con la que ellos viven. Porque la familia entiende o considera que es una situación de obligación, de carga. Es una situación estructurada que está en una situación estereotipada, en el imaginario de las personas. ¿Por qué? Porque no las entendemos diferentes. No son una carga. Si a una persona con retardo leve o retardo moderado tú puedes enseñarle a pintar, puedes enseñarle manualidades para que esa persona pueda asistirse, pueda tener una actividad que le genere ingresos. y lo va a poder hacer o una persona con síndrome de Down igual, perfectamente con todas las habilidades para desarrollarse como cualquier otra persona o las personas que tienen esquizofrenia. Siguen el tratamiento médico, siguen su medicamento, su tratamiento médico y son personas exitosas profesionalmente. no hay ningún tipo de consecuencia. Entonces, lo que hacemos es justamente persuadir y ahí va justamente el tema de la capacidad jurídica que la convención ha reconocido y es la parte más importante que tiene la convención para proteger los derechos de las personas con discapacidad. reconocer la capacidad jurídica que tienen las personas con discapacidad. ¿Y qué tendemos por capacidad jurídica? Justamente ese poder de decisión, esa autonomía de regulación que tiene la persona de poder autogestionarse, de poder construir su proyecto de vida, de poder decidir, de autogestionarse en el desarrollo de actos propios de la vida. y garantizar pues una vida, un derecho a la vida con dignidad y es por eso que se modifica pero fíjense cuándo se modifica. Nosotros la convención lo tenemos el año 2008 pero la modificación del decreto legislativo ¿cuándo se da? El 1384 después de 10 años 10 años en los que a nivel nacional en las 35 Cortes Superiores de Justicia de Junín esos 10 años esa década hemos declarado la muerte civil de las personas con discapacidad donde hemos limitado su derecho a la capacidad jurídica al ejercicio de ese poder de decisión de autorregularse de autogestionarse entonces es una situación que si bien cierto ha cambiado pero hemos cambiado el sistema nacional se ha adaptado después de 10 años después de una década y eso hace que volteemos nuestra mirada atrás y veamos 10 años de procesos de interrupción civil donde se ha subrogado donde se ha eliminado del sistema jurídico a la persona con discapacidad y en su lugar a quien hemos puesto a otra persona llamada curador para que esa persona pueda ejercer sus derechos para que esa persona pueda decidir pudiendo decidir la persona con discapacidad entonces lo que nos intenta decir la convención es tienen derecho se les reconoce su capacidad jurídica de autonomía de autogestión de decisión de autorregulación solo que requieren el apoyo y la asistencia de otra persona para que puedan ejercerlo de manera satisfactoria solamente necesitan el apoyo y la asistencia de otra persona como lo puedo solicitar yo como lo puedo necesitar yo o ustedes yo me imagino si ustedes quieren hacer una compra de acciones en una empresa o si ustedes quieren llevar un proceso de sucesión intestada de división y partición vamos a buscar a alguien que nos asista en ese procedimiento no creo que nos aventuremos a la compra de acciones sin que nos asesoren sin que nos asistan todas las personas requerimos asistencia en determinado contexto en determinada situación y por qué no las personas con discapacidad pueden requerir asistencia o apoyo o soporte para el ejercicio de su capacidad jurídica yo creo que es lo mismo nosotros requerimos también asistencia cualquier persona requiere asistencia para determinados actos con más énfasis para el ejercicio de su capacidad jurídica las personas con discapacidad pero igual al final del día todos en algún momento vamos a requerir de una asistencia de un apoyo ¿no? entonces ahí la importancia de reconocer la capacidad jurídica y dejar de hablar de interdicción civil no existe la interdicción civil existe el apoyo la asistencia que las personas con discapacidad deben recibir y que pueden elegir a la persona a la que ellos tengan confianza para poder designarles como su soporte como la persona que los asiste como la persona que los apoya que hagan que esas su decisión sea más acertada su decisión sea más coherente sea más beneficiosa hacia ellos eso va a ser sumamente importante entonces fíjense que nos debemos mucho a las personas con discapacidad tenemos una una deuda muy grande como sociedad con ellos y esa capacidad jurídica en igualdad de condiciones se debe dar en todos los aspectos de la vida en todos los aspectos incluso porque no garantizar ese derecho de las personas con discapacidad a que también puedan acceder a un sistema crediticio y puedan buscar sus propias actividades económicas adoptar medidas pertinentes para proporcionar el acceso al apoyo que puedan necesitar para el ejercicio de esa capacidad jurídica la persona con discapacidad puede elegir a la persona quien lo va a ayudar a la persona a quien lo va a asistir y lo elegirá por factores de confianza no podemos nosotros aprobar digo aprobar porque no decidimos los jueces nosotros simplemente ratificamos lo que decide la persona con discapacidad no podríamos aprobar designaciones de personas de apoyo de asistencia a personas con discapacidad uno que no vivan con la persona con discapacidad dos que la que la persona que lo va a apoyar o que lo va a asistir viva en otra provincia y uno se pregunta de qué manera lo va a apoyar remotamente no existe porque la persona con discapacidad requiere de un de un apoyo y un soporte inmediato de qué manera lo va a apoyar entonces mal entiende las personas que la la designación de apoyo la designación de de una asistencia es con capacidad de representación si fuera con capacidad de representación entonces no estaríamos reconociendo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad porque ese poder de autonomía que tiene se la estamos derivando a otra persona que entre comillas vendría a ser su representante y la pregunta es cuándo deciden las personas con discapacidad cuándo se autorregulan cuándo se autogestionan cuándo deciden sobre su propio proyecto de vida entonces es importante que el juez garantice eso ahora se pueden designar personas de apoyo pero para que ese apoyo para que esa asistencia que le van a brindar a la persona con discapacidad sea efectiva y cumpla su verdadera finalidad vamos a establecer salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos para impedir que la persona con discapacidad pueda sentirse manipulada utilizada o víctima de abuso de la persona que viene a hacer su apoyo yo considero que las personas con discapacidad que en muchos casos son víctimas de violencia de una violencia invisible porque se cree que no pero muchas mujeres han sido limitadas en su derecho a ejercer como madres no víctimas justamente de esta situación discriminatoria por la limitación tanto física que pudieran tener o la limitación mental que pudieran tener mujeres que han padecido por ejemplo diagnósticos de esquizofrenia situaciones que son aprovechadas por el agresor no solamente para quitarles la tenencia de sus hijos sino para ejercer violencia económica hacia ellas hay la 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 víctima con discapacidad en una violencia de género la afectación es mucho más intensa porque la propia víctima tiene limitaciones para ejercer de manera adecuada su derecho porque los operadores jurídicos no estamos preparados para evaluar a la víctima y sus condiciones especiales no estamos preparados para aplicar ese enfoque de derechos humanos ese enfoque de interseccionalidad a la que nos hace referencia la convención interamericana para protección de los derechos de las personas con discapacidad un enfoque interseccional que significa que la persona no solamente se puede estar en un determinado contexto no solamente puede presentar una determinada condición de víctima sino también puede presentar una condición de vulnerabilidad por situaciones de limitaciones físicas mentales o sensoriales y si a eso le agregamos situaciones o condiciones culturales en las que las víctimas viven en un contexto cultural diferente que pertenece a minorías donde el sistema le exige que se adapte a nuestro sistema donde la víctima no puede comprender ustedes mejor que nadie deben saber esa realidad como lo sufrimos nosotros en comunidades nativas en comunidades campesinas donde hay personas con discapacidad donde todavía este enfoque de modelo social ni existe donde las personas con discapacidad no solamente tienen brechas de género sino brechas de discriminación por las limitaciones que puedan tener son excluidas son aisladas si desde ya eso solamente encontramos en zonas urbanas imagínense lo que encontramos en comunidades campesinas en comunidades nativas de entender a la persona con discapacidad que no puede ejercer sus derechos que es una persona desvalida que es una persona que tiene que curarse que tiene es una persona que tiene que recuperarse recuperarse de que si la limitación que tiene es parte de la diversidad es una característica así como el derecho a la identidad la identidad tiene características propias a cada uno de nosotros que nos hace individuales que nos hace diferentes eso mismo pasa con las personas con discapacidad pueden tener limitaciones pero esas limitaciones son pasibles de ser superadas con asistencia con lenguaje de interpretación buscar los mecanismos y las medidas para poder no es cierto contrarrestar esa limitación y que la persona disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones entonces es importante para nosotros establecer justamente que una correcta intervención por ejemplo en los casos de violencia sería que en los procesos de violencia también de manera provisional pudiera designarse a los apoyos de las personas con discapacidad y no esperar todavía un proceso no contencioso ante un juzgado de familia para la designación de ese apoyo sino agregarse en las medidas de protección buscar garantizar justamente el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad designar incluso para el apoyo y asistencia del presente proceso se designa como apoyo a su hermana planetal de la víctima y no sería una medida de protección indebida porque en la ley 3364 nos señala que hay medidas de protección atípicas hay medidas de protección que el juez puede crear acorde a la necesidad de la víctima pero muchas veces muchos de los jueces no estamos preparados para eso cuando nos dice el agresor ella no puede tener a mis hijos porque ella los pega los maltrata porque la señora sufre de esquizofrenia porque la señora tiene retardo moderado entonces ¿qué hace el juez? el juez lo único lo primero que se les ocurre a todos los jueces es internar a la persona con discapacidad la pregunta es ¿ese juez está en un modelo médico o está en un modelo social? obvio está en un modelo médico imagínense el juez que tendría que estar preparado y actualizado garante de la legalidad garante de los derechos humanos muchos de los casos de tenencia o régimen de visitas en las que se limitan las personas con discapacidad en los que las personas con discapacidad víctimas no pueden ejercer su derecho a la su derecho a la reproducción su derecho a tener una familia su derecho al matrimonio muchos derechos que hacen que la víctima con discapacidad tenga una afectación mucho más intensa todavía que una víctima en condiciones en condiciones civiles para concluir es preciso es preciso que se puedan adoptar los procesos me imagino uno de ellos podría ser el proceso de violencia en el que se puedan designar los apoyos apoyos hay en diferentes contextos las personas pueden servir de apoyo a otra que tiene discapacidad para la comunicación es decir para que la persona pueda dejarse entender y entender lo que se quiere decir apoyo en la comprensión que es distinto a comunicación comprender el contenido de la comunicación entender el contexto en el que se encuentra y apoyos en la toma de decisiones para poder decidir por ejemplo la disposición de bienes la toma de decisiones de ingresar a una casa hogar sería bueno verificar bajo qué condiciones están ingresando a la casa hogar muchas personas que tienen limitaciones de orden mental no sensorial se ha tomado en cuenta sus decisiones para el ingreso muchos de los casos dicen la persona no quiere ingresar a un centro de recuperación o rehabilitación y eso es muy complicado porque la convención reconoce sus derechos lo que tenemos que hacer es tomar medidas para persuadir a la persona a la decisión por ejemplo en los casos de diagnóstico con esquizofrenia a que puedan seguir el tratamiento a que puedan acudir a un centro en las que puedan de repente monitorear ese tratamiento y que la persona pueda tener una vida normal pero son contextos y son adaptaciones que se requieren hacer y para nosotros hacer un seguimiento si los apoyos las personas que han sido designadas como apoyos ejercen de manera correcta la comisión o el encargo que se les ha brindado esa confianza están las salvaguardas que son medidas para monitorear que las personas que están designadas como apoyos de otras que tienen discapacidad lo hagan bajo los lineamientos de la idoneidad lo hagan bajo los lineamientos de favorecer a la persona con discapacidad y de no abusar o interpolar o interponer sus propios intereses en la toma de decisiones en la autorregulación ¿no? o en ese apoyo que brindan a las personas con discapacidad entonces nosotros tenemos diferentes tipos de proceso para la designación de apoyos que es el reconocimiento de apoyos donde nosotros lo que vamos a hacer simplemente es recoger la manifestación de voluntad de la persona con discapacidad y la solicitud no lo firma el apoyo no lo firma el familiar que quiere ser designado como apoyo la solicitud lo tiene que firmar la propia persona con discapacidad y en esa solicitud nos tiene que señalar señor juez solicito que se designe como apoyo o que se reconozca a mi señora madre de nombres tales como apoyo a mi hermana con la que vivo a mi tío con el que tengo confianza se le reconozca como tal es decir aquí ya la persona con discapacidad ya hizo ejercicio de su capacidad jurídica de su poder de decisión de esa autonomía de decisión entonces lo único que hacemos es recoger esa manifestación de voluntad propio el ejercicio de la autonomía de la persona y plasmarlo en un documento pero habrán situaciones en las que la persona con discapacidad a pesar de que existen medidas a pesar de que se ha implementado medios y formas para poder entenderlas no puede manifestar su voluntad a pesar de haber agotado todas las medidas sea porque también puede estar en estado de coma si no hay forma de que pueda expresar su voluntad solo en esas situaciones excepcionales el juez designará a una persona como su apoyo y el tercer tipo de procesos que es la restitución si la convención reconoció su capacidad jurídica de las personas con discapacidad claro lo ideal hubiera sido que en el decreto legislativo tres ochenta y cuatro donde se reconoce la capacidad jurídica en el sistema nacional se deje sin efecto las sentencias por las cuales se han declarado a muchas personas con discapacidad interdicto civil eso hubiera sido lo adecuado pero el legislativo no quiso ir contra un sistema de justicia no quisieron invadir esa situación inmaculada que tiene la cosa juzgada no que son decisiones inmutables como dice la constitución y que en todo caso se vea caso por caso cada persona que requiera se le restituya se le va a restituir una situación digamos poco efectiva porque el sistema dice si yo te reconozco la capacidad jurídica no voy a esperar que si ya te declararon una interdicción civil en una sentencia anterior tengas que hacer otro proceso para que yo te restituya aquello que te he vulnerado no es cierto no tiene sentido entonces pero está ahí el decreto legislativo ¿no? obviamente es cierto debemos reconocer que las restituciones de capacidad jurídica son pocas muy pocas desde el año dos mil dieciocho que se da el decreto legislativo particularmente en el juzgado que yo me encuentro a cargo he tenido solo dos restituciones me imagino que debe obedecer por una situación de desconocimiento ¿no? o situaciones que de repente hayan contextualizado a la persona con discapacidad que hacen que no no requiera la restitución ¿no? entonces eso justo lo que nosotros era lo que queríamos compartir en esta este en esta charla y trabajar un poco ya para para cerrar porque nos quedan algunos minutos ¿no? quisiera aprovechar unos minutos los minutos que nos quedan justamente para hablar sobre el decreto legislativo catorce sesenta y ocho que son disposiciones para la prevención y protección de las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID diecinueve tanto en los procesos de diferente índole que pueden ser procesos de alimentos pueden ser procesos donde se requiere la designación de apoyos y salvaguardas o pueden ser procesos en los que se discuten derechos sucesorios o peticiones de herencia donde se encuentren involucradas las personas con discapacidad resulta importante tener en cuenta el decreto legislativo catorce sesenta y ocho porque en su artículo cinco nos señala lo siguiente nos dice que la acreditación de la condición de discapacidad durante lo que dure este periodo de emergencia sanitaria y con la finalidad quizás de garantizar las disposiciones o los derechos de las personas con discapacidad las personas con discapacidad pueden acreditar su condición dice ante las autoridades competentes es decir que esta norma no hace disquisición no hace una discriminación en si son órganos jurisdiccionales o son órganos organismos financieros o de administración del estado no dice autoridades competentes para acreditar la condición de discapacidad uno la persona con discapacidad puede presentar su certificado de discapacidad o también podemos reemplazar podemos presentar la resolución de presidencia de inscripción del registro nacional de personas con discapacidad que nos expide con AIS el carnet de inscripción a este registro que también expedido por CONARIS el certificado médico o el informe médico emitido por un profesional médico de la especialidad que corresponda un médico general en caso de deficiencias evidentes que configuren la discapacidad ¿qué nos trae este decreto legislativo? que en este contexto actual hay flexibilización del medio de prueba porque los certificados de discapacidad es decir los documentos que acreditan la condición de discapacidad de una persona obviamente son un medio de prueba porque son un instrumento unos documentos que el juez va a lograr para su decisión para su valoración para la evaluación de la víctima va a tener que ser valorado dentro del proceso entonces lo que nos nos dice el decreto legislativo 1468 es que justamente hay una flexibilización en este medio y nos dice que ante la falta de documentación indicada precedentemente incluso podría solicitarse podía accederse al sistema de justicia a través de una declaración jurada suscrita por la persona titular o familiar que se encuentre encargado de su cuidado es decir que si no tenemos los certificados de discapacidad la resolución el carneo el certificado médico se puede realizar a través de una declaración jurada con cargo a que posteriormente se regularice los documentos requeridos y que esta declaración jurada va a tener que ser presentada por la persona a cargo del cuidado de la persona con discapacidad pero solo en los casos en los que la persona con discapacidad no pueda manifestar su propia voluntad porque si pudiera manifestar su voluntad obviamente quien es quien firma la declaración jurada de persona con discapacidad cierto entonces es importante tener en cuenta esto porque muchos de los casos cuando la víctima llega al sistema de violencia una víctima una mujer víctima en las que existen todavía en condiciones de vulnerabilidad como son las limitaciones físicas mentales o sensoriales entonces el juez requiere verificar y yo considero que yo no es necesario que se acredite que se verifique no esa condición de vulnerabilidad esa condición de discapacidad no se requiere ¿por qué? porque vamos a hacer una intervención de violencia una intervención en un proceso tutelar que busca proteger y cautelar los derechos fundamentales de la persona y eso debería en nuestra ruta de atención para personas con discapacidad esto debería ser socializado tanto por los operadores jurídicos que van en primera línea como son los efectivos policiales los miembros de las comisarías como también por parte de nuestros amigos que forman parte de los centros de emergencia mujer o de las demonias porque siempre solemos antes de proteger a la persona con discapacidad en la vulneración de sus derechos solemos lo primero que hacemos es pedir la certificación solicitar la acreditación que nos acredite previamente su estado entonces como si nosotros también nos encontráramos en un proceso cognitivo en un proceso donde se va a determinar por ejemplo un tema de alimentos alimentos para una persona que ya pasó los 28 años y que alega discapacidad física obviamente para yo aplicar la norma que hace referencia a esa extensión de la obligación alimentaria tendré que pedir la acreditación de ese diagnóstico de esa limitación que tiene la persona con discapacidad pero no en un proceso por ejemplo en el marco de la ley 3364 ¿por qué? porque el proceso no es cognitivo porque el juez no está buscando la veracidad de los hechos lo que el juez evalúa en los procesos de violencia es la existencia de factores de riesgo en la víctima y como decíamos no solo factores de riesgo sino también factores de vulnerabilidad de la víctima circunstancias en torno a la víctima circunstancias en torno al agresor ¿para qué? para proteger para cautelar los derechos de la víctima para garantizarle una vida libre de violencia en condiciones igualitarias en condiciones de igualdad y si es una persona con discapacidad poner énfasis en de qué manera esa limitación física o sensorial está haciendo que la persona con discapacidad vea mucho más limitado aún sus derechos de manera mucho más radical mucho más dramática porque muchos de los de los abusadores si desde ya la víctima puede o no tener condiciones de discapacidad pero ya existe una relación asimétrica donde el agresor está en la parte superior y si vemos a la víctima que hay un sometimiento hay una subordinación por cuestiones de género imagínense aunado a ello condiciones de vulnerabilidad por discapacidad como que la brecha de esa relación jerárquica se hace mucho más distante se hace mucho más creciente por eso es que la intervención del operador jurídico debe ser mucho más intensa mucho más específica en cómo garantizamos esa ese derecho a esa persona con discapacidad que es víctima de violencia ahora las personas con discapacidad en todas sus etapas en el caso de ser mujeres en todas sus etapas en muchos de los casos se ven afectadas y allí la violencia en muchos de los casos no es directa en muchos de los casos es una violencia indirecta una violencia donde hay una relación de dependencia una violencia pasiva una violencia manipulada condicionada dominante entonces son situaciones que nos corresponde justamente valorar el momento de la emisión de las medidas de protección y poder entender que justamente es la víctima la que se le debe proteger y podemos atender sus necesidades las necesidades que tiene la víctima interviniendo bajo el marco de la debida diligencia como decíamos que garantice el cumplimiento efectivo de la ruta de atención para personas con discapacidad víctimas de violencia y en esa ruta de atención no debemos perder el sendero de lo que al inicio de esta conversación teníamos que era justamente llámenlo principios o estrategias de articulación integridad y complementariedad que nos trae el sistema de violencia donde nosotros complementamos donde nosotros articulamos donde nosotros trabajamos como un todo como un sistema que va a responder que va a garantizar los derechos de las personas víctimas de violencia y sobre todo si tiene condiciones de discapacidad será mucho más intensa será mucho más efectiva y lo haremos en torno justamente a cómo ese factor de vulnerabilidad influencia o no en la generación de los hechos de violencia cómo ese factor de vulnerabilidad es aprovechado no por el alpesor cómo ese factor de vulnerabilidad hace que la víctima vea mucho más limitado su derecho ¿no? entonces ello es importante sobre todo en los procesos de violencia que yo considero se deberían también emitir las designaciones o ratificar las designaciones de apoyo o designar los órganos de apoyo las personas que van a asistir a las personas con discapacidad y no estar pensando todo el tiempo en internarlas sino en buscar mecanismos medidas alternativas que permitan a la persona con discapacidad seguir sus tratamientos para poder autorregular o controlar las conductas o los efectos propios de la limitación que ellos pudieran tener ¿no? entonces fíjense cómo podemos nosotros concluir con la diferencia de accesibilidad que son los canales de acceso para que la persona con discapacidad pueda hacer efectivo su derecho pueda acercarse al sistema de justicia o a cualquier servicio del Estado que son diferentes a los ajustes razonables en los que ya las instituciones que forman parte de la administración del Estado adecúan y adaptan su infraestructura su servicio haciendo ajustes modificaciones y adaptaciones que no impliquen una desproporción y los ajustes de procedimiento que es justamente la flexibilización la adaptación y la adecuación de las reglas procesales de los procesos al interior de un procedimiento en los que queremos justamente aplicar ciertas situaciones de flexibilidad ciertas situaciones de modificación y de adaptación al proceso para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones entonces hay diferencias entre accesibilidad y ajustes razonables hay diferencias entre ajustes razonables y ajustes de procedimiento como decíamos los ajustes razonables son adaptaciones que no deberían que no deberían implicar de manera desproporcionada el servicio la estructura la finalidad el contenido mismo de una determinada institución o un determinado servicio a diferencia de los ajustes de procedimiento que es justamente la aplicación de reglas intraproceso dentro del proceso con medidas más específicas y la diferencia general entre los dos es justamente que los ajustes razonables van de orden genérico para toda la administración del estado y los ajustes de procedimiento que son específicas para el sistema de justicia tenemos algunas jurisprudencias internacionales que trabajan justamente el tema de plazos razonables y la intervención la violación de los derechos y la protección justamente a esta integridad personal al acceso a la justicia que es el caso Furlan y familiares versus Argentina que si bien es cierto se trata de un niño con discapacidad adquirida posteriormente en la que él ya es adulto pero que de todas maneras nos refleja ciertas pautas de enfoques en este tema de la intervención del sistema de justicia a favor de las personas con discapacidad y un diseño diferenciado en la ruta de atención en los casos de violencia que debiera tener cuando existen factores de vulnerabilidad por condiciones de discapacidad eso sería todo en cuanto podríamos conversar respecto al tema si hubiera alguna pregunta algo para absolver gracias aprovechando que si hay alguna consulta de parte de los participantes bueno me parece que no doctora le agradezco no sé si me escucharon pero no creo el audio decía que si no hay alguna consulta de parte de los participantes aprovechando que es nuestra última fecha gracias 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 por ver el video.